Bueno, pues, vamos a platicar hoy sobre cómo pueden participar en el Release Team de Kubernetes. Bueno, ya me presentaron, pero, bueno, quiero rápido. Yo soy Adolfo García. Soy Release Manager Associate de Kubernetes, que somos el equipo que se encarga de cortar nuevos releases cada vez que sale una versión nueva. Bueno, como decía, nos trabajó en los servers y me gusta andar en bici, el helado y, bueno, Kubernetes. Yo estamos aquí para hablar de Kubernetes. No voy a ahondar mucho en Kubernetes porque, al final de cuentas, las personas que vienen aquí interesadas supongo que ya saben qué son. Le damos una repasadita rápida. Kubernetes es el sistema de orquestación de containers más popular que hay ahorita. Fue hecho por Google hace como 6 años y, básicamente, la idea era que su forma de administrar recargas en la nube, la pudieran compartir hacia afuera. El proyecto ya tiene más de 2 millones de líneas de código, lo cual ya lo hace un proyecto sumamente maduro. Y, bueno, Kubernetes es el sistema central de todo el ecosistema de Cloud Native. Es decir, que si lo han visto, es ya una locura de todos estos proyectos que, bueno, si ustedes le echan un ojo ahí, pueden encontrar bases de datos, cosas de seguridad, CICD. En fin, si no lo han checado, les recomiendo que chequen el landscape de los proyectos de Cloud Native. Es impresionante el avance que tiene ya. Y, bueno, todo esto lo coordina una fundación que es la Cloud Native Computing Foundation. Es una fundación que es una subfundación de la Linux Foundation. Ellos lo que se encargan es de asegurarse que los proyectos tengan, sean conformes, que las distribuciones sean conformes a los estándares de Kubernetes, sean las certificaciones profesionales, manejan los proyectos que vimos antes, son los repositorios de las marcas, etcétera. Pero, bueno, aquí lo importante es Kubernetes tiene una comunidad muy bonita alrededor de ellos. Es una comunidad sumamente diversa, muy inclusiva, verdaderamente global en todos los aspectos. Hay gente de todo el mundo, de todas las compañías, de todas las profesiones, orígenes y demás. Y, bueno, somos al final los que llevamos el desarrollo de todo Kubernetes. Entonces, yo quería platicarles un poco de cómo estamos organizados. Entonces, la comunidad que hace Kubernetes está dividida en estos grupos que se llaman Special Interest Groups o SIGs. Aquí hay algunos ejemplos, no son todos. Por ejemplo, SIG Networks son las personas que se encargan de la red. SIG Notes son las personas que se encargan del software que corren los nodos, como el Kubelet, por ejemplo. SIGs y ILA manejan la parte de la línea de comando, como Kubelet, etcétera. Y de vez en cuando surgen temas que necesitan gente de los SIGs y se han creado estas nuevas figuras que se llaman Working Groups. Los Working Groups agrupan personas de los diferentes SIGs para trabajar un tema y los cortan ortogonalmente así, como vemos aquí. Por ejemplo, el grupo de Kates Infra que sale ahí es el grupo que se encarga de manejar la infraestructura de Kubernetes. Cuando tú ves la página, manejas, corres una prueba, los programas que usamos para aportar los releases, todos esos los maneja SIG Infra. Digo, el Working Group de infraestructura, el Working Group de naming se encarga de la nomenclatura, de asegurarse que los nombres tengan lenguaje inclusivo, que no haya términos racistas, que excluyan gente, ofendan, etcétera, ¿no? Y, bueno, nosotros ahorita nos vamos a enfocar específicamente en SIG Release, que es donde generalmente colaboro yo. Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos en SIG Release? Cortamos los releases, específicamente los releases de Kubernetes. Estos son los logos de los últimos releases que han habido de Kubernetes. Cada uno de estos logos representa un equipo que estuvo, detrás de ese release. Ahorita vamos a checar de cerca cuáles son. A mí me tocó, yo fui el lead de Release Notes en el 1.19. He participado anteriormente también. Ahorita tengo mi camisa del 1.18 para consumir y que les den ganas de participar. Y, bueno, vamos a checar qué es lo que hace, cuáles son las oportunidades que tienen para participar. Todo el equipo de release, cuando sale una versión de Kubernetes, está dividida en 6 equipos. Cada uno de estos equipos tiene un lead y él, a su vez, toma generalmente 3 o 4 Shadows que lo ayudan para llevar a cabo sus responsabilidades dentro del release. Hay actualmente, bueno, vamos a ir viendo cada uno de los roles para ver que les, para que entiendan dónde pueden participar. Primero está el Release Lead, que es el jefe del release. Es decir, él se encarga de decidir el calendario, decidir qué mejoras van a entrar, cuáles se quedan afuera, si hay que retrasar el release. Todo eso se encarga. El lead actual de Kubernetes 1.20 se llama Jeremy Ricard. Él trabaja en VMware y una persona muy buena gente por si quieren algún día contactarlo o a cualquiera de nosotros. Y, bueno, vamos a ir viendo cada uno de los subequipos. Entonces, el primer subequipo es Enhancements. Ellos se encargan de decidir cuáles de las mejoras que están propuestas para Kubernetes va a salir en el release. Asegurarse que esté en tiempo, tenga la madurez suficiente y ver si va a poder dar tiempo de que entre en el release. Después están las personas de CI Signal. Ellos se encargan de asegurarse que todas las pruebas del software que va a salir como parte del release estén pasando bien y que no haya ningún problema. Bug Triage se encargan de ir checando todos los bugs y los issues que están abiertos para el release, asegurarse y arreglar a las personas que están detrás de ellos para que los cierren a tiempo y que tengan sus reseñas y te queden cerrados bien. Docs manejan la documentación de cada uno de los nuevos Enhancements. Cada Enhancement que sale tiene que tener sus documentos completos y ya metidos en los repos a tiempo para el release. Communications son las personas que se encargan de las comunicaciones de release. Ellos coordinan la comunicación, hacen un blog post con las cosas nuevas que va a traer el release. Hacen una comunicación con la fundación, coordinan con medios. Y ellos manejan el embargo de comunicaciones para dar el aviso cuando se libera uno nuevo. Y, finalmente, Release Notes, que es el equipo que se encarga de hacer un documento donde vienen todos los cambios que van a venir en el release. Ahí es donde he trabajado yo anteriormente. Ahora, ¿cómo funciona el equipo? El equipo funciona, hacemos juntas semanales. Se junta todo el equipo, al menos un representante de cada uno de los subequipos, donde llegan y dan su estatus. Las juntas se ven, pues, como todas las juntas que tenemos ahora. Esa es una foto de una de ellas. Es un Zoom, ¿no? Donde hay generalmente 25 o 30 personas donde están dando sus estados. Usamos este sistema de verde, amarillo, rojo, que, bueno, no tiene mucha ciencia. Verde está bien, rojo no también. Y, bueno, la actividad va generalmente estable hasta que viene el momento de Code Freeze, donde empieza a aumentar muchísimo la carga de trabajo. Todos los equipos tienen cosas nuevas que hacer. El ritmo sube. La gente, no sé si han visto estos memes de que ya viene Code Freeze y entonces todo el mundo empieza a enloquecerse hasta que generalmente llega Release Week, donde ya es así la locura. ¡Ah! Todo el mundo corre, ¿no? Y, bueno, pero es una experiencia estresante a veces, pero muy emocionante, muy, te hace crecer muchísimo. Conoces gente de todo el mundo. Este fue mi equipo durante el release pasado. Ellos fueron las personas que yo elegí para formar el equipo de Release Notes. Y, bueno, ¿por qué hice esta plática? Porque, bueno, cuando me tocó hacer mi equipo, no sé si se habrán preguntado, bueno, ¿cuántas personas tenemos de Latinoamérica en el Release Team? Y, pues, para mí fue una gran sorpresa darme cuenta. Si ven aquí, esta es la siguiente gráfica. La saqué de los datos de la lista de candidatos que me dieron para mí, para armar mi equipo. Si se fijan, tenía un tercio de personas de Estados Unidos y de Canadá, un tercio de Europa. India, Australia y África eran el otro tercio. Y, pues, no sé si alcanzan a ver la rayita de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque eran cero, cero candidatos, candidatas de Latinoamérica. Y esta me pareció una cosa sumamente, no sé, me consternó muchísimo porque, pues, siendo 600 y feria millones de personas en Latinoamérica, no tener representantes aquí fue un poco impactante, la verdad. Bueno, en aras de total transparencia, sí había una aplicación de Brasil, pero no la puse para poder decir cero absoluto, que, bueno, casi fue lo mismo. En 300, una, realmente no llega mucho. Pero, bueno, la cosa es, yo los invito a que participen. De verdad, es una oportunidad muy bonita para poder acercarse al proyecto. De las cosas que te deja es que puedes, lo primero es que puedes colaborar sin saber programar. Hay muchas otras cosas. Las personas de comunicaciones, las de documentos, las personas que hacen el triage de los bugs. Solamente es un coordinar, no necesitas un background muy fuerte de programar y técnico para poder participar. Te expone a todas las áreas del proyecto. Te deja entender muy bien el rumbo a dónde va a cubrir el entecedor. O sea, tú cuando ves en dónde la gente está participando, dónde le están metiendo más impulso a las compañías a las cosas, te deja muy ver bien hacia dónde va todo lo de Cloud Native. Al final, te deja conocer personas de todas las compañías de diferentes aspectos, de gentes que van desde programadores, científicos y demás y para poder alrededor del mundo conocer otras personas. Es muy buenos amigos, la verdad. Y te deja ser contribuidor express. Es decir, tú cuando ves este proyecto masivo donde hay miles de personas colaborando, 2 millones de líneas de código, como que luego no sabes cómo empezar. Y si tú entras en el release team, te brincas muchas cosas que al principio pueden ser intimidantes. Y, bueno, lo único que necesitas es tener muchísimas ganas de aprender y superarte, ¿no? Porque vas a tener que aprender cosas que no sabes. El tiempo. Entonces, el tiempo depende de en qué rol te quieras inscribir. Los conocimientos que te demanda el equipo donde te quieras meter. Suerte porque, bueno, al final creo que son ahorita como 200 aplicantes y el equipo se quedan entre 20 y 30. Y, bueno, inglés es importante porque, bueno, la gente es de todo el mundo. Y, bueno, pues, al final solamente, pues, ¿qué es lo que falta? Eres, pues, tú. O sea, es que, por favor, ven, te invito a que vengas y te inscribas. La convocatoria debe salir cuando termine el release del 1.20, que debe ser a finales de noviembre. Y inscríbete y ahí nos vemos. Si quieren buscarme en Twitter, GitHub o en el Slack de Kubernetes, lo pueden hacer con mi handle es arroba puerco en todos los servicios. Y cualquier duda, pues, puede estar en el Slack de la conferencia por si quieren contactarme. Muchas gracias. No, no, no. Gracias. Gracias. Gracias.